Muy buenos días. Es un placer poder saludarles a todos ustedes en este acto de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. Quiero que tienen que ir mis primeras palabras para recordar a las más de 11.000 personas que han fallecido de nuestra tierra por víctima del coronavirus y a los más de 250.000 que han sido atendidos en los centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma y también a todos aquellos que han pasado esta enfermedad. Pero quiero saludar al presidente de la Fundación, a Nicanor, al director general de la Caja Rural, a Cipriano, al resto de autoridades, la consejera, el presidente de la Diputación, el subdelegado al gobierno, en fin, a todas las personas que representáis aquí a la sociedad civil de Zamora, de la provincia de Zamora. Quiero deciros a los patronos de la Fundación, a los componentes del jurado que habéis acertado. Habéis acertado al destinar esto los galardones a quienes más lo merecen, a quienes con su entrega, con su tesón, como muy bien se ha explicado, encargan la lucha de toda la sociedad frente a la pandemia. Desde mi gobierno seguimos avanzando en algo tan importante como es la vacunación. Lo hacemos a buen ritmo. Estamos en los puestos de cabeza de vacunación de nuestro país y con ella crece la esperanza para poder superar la pandemia. La estrategia de vacunación se ha hecho por edades, una estrategia nacional, comenzando por las personas de mayor edad. Esa variable es la que más incide precisamente en la peligrosidad del virus. Y quiero destacar que los jóvenes están demostrando una gran generosidad y solidaridad al ser los últimos en recibir esta vacuna. Tenemos que agradecerles ese esfuerzo y también pedirles disculpas por no haber podido vacunarles aún. Ponemos desde la Junta de Castilla y León todas las vacunas que nos llegan. Sabemos que no son suficientes. Necesitamos más dosis. Tenemos capacidad para incrementar esas dosis, pero le pedimos al Gobierno de España que nos envíe más dosis y insistimos en ello todas las semanas. A la vista de la evolución de los últimos datos, esa solidaridad de los jóvenes conlleva también en pedirles un último esfuerzo de responsabilidad, un último esfuerzo de los jóvenes por protegerse y por protegernos a todos del virus. También quiero insistir en algo especialmente relevante. Las mascarillas tienen eficacia. Se ha tomado una decisión desde mi punto de vista erróneo al suprimir las mascarillas en exteriores, porque se ha mandado un mensaje a toda la sociedad, una falsa idea de que el virus ya no está con nosotros. Cuando se ha insistido, el virus sigue estando con nosotros. Por eso, el presidente del Gobierno debe corregir esta decisión cuanto antes. Es verdad que toda la sociedad en su conjunto ha hecho un gran esfuerzo y los premiados en este acto sois un ejemplo de ello. Hemos hablado de los profesionales sanitarios, educativos, sociales, en todas las categorías. Habéis desarrollado un trabajo extraordinario protegiendo a las personas, especialmente a las más vulnerables. Nuestras fuerzas armadas, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han demostrado el porqué de esa gran valoración social. Los servicios de las corporaciones locales, aquí citados, cuya labor es básica, lo ha sido y lo va a seguir siendo, y a quienes estamos apoyando con intensidad desde la Junta de Castilla y León. Los agricultores y ganaderos, que junto al sector del transporte y a toda la cadena alimentaria, nos han garantizado algo tan importante y en aquellos primeros momentos de tanta preocupación como fue el abastecimiento de los alimentos. El tercer sector, el sector social, el sector que es el principal activo de la solidaridad de Zamora y de toda nuestra tierra, integrado en una red de protección que seguimos fortaleciendo. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación. Garantes, las empresas y los profesionales, de una información veraz que tanto precisamos ahora más que nunca. El comercio y la hostelería, para quienes hemos dispuesto apoyos específicos y que ya están empezando a surtir efecto. Y también los servicios bancarios, y ahí quiero agradecer la labor que ha desarrollado la Caja Rural de Zamora, aportando financiación cuando más se necesitaba, también desarrollando proyectos de ayuda que han sido cruciales para poder afrontar estos meses, este año y medio prácticamente, y comprometiéndose también con la igualdad entre hombres y mujeres. Con la colaboración de todas las instituciones, la implicación de todas las personas en Castilla y León y en Zamora, estamos torciéndole poco a poco el brazo al virus. El éxito de la vacunación es ahora nuestra baza más sólida. Se ha abierto una etapa de recuperación que tenemos que afrontar unidos. Esa recuperación económica y social de la que aquí se ha hablado por parte del presidente de la fundación como por parte del director general. Y quiero decirles a todos ustedes que como presidente de la Junta estoy en eso. Comprometido al mil por cien con el progreso de Castilla y León y de Zamora, con una fiscalidad para poder impulsar el desarrollo de nuestra tierra. Tenemos una fiscalidad importante, hemos eliminado, más que importante, moderada. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones y somos la tercera comunidad autónoma con una fiscalidad más favorable en apoyo al mundo rural. Hemos apostado por unos presupuestos expansivos, los más altos de nuestra historia, para proteger los servicios públicos, pero también para apostar por el relanzamiento del sector privado con el apoyo de esa iniciativa desde la Junta de Castilla y León. Y estamos impulsando objetivos, proyectos importantes como el centro cívico, el museo de Semana Santa, la nueva residencia de mayores, el conservatorio de música o el plan industrial de Benavente. Insistiendo al gobierno de España, como bien se recordaba aquí, a un proyecto fundamental en el que tiene la colaboración de las principales instituciones jamoranas para recuperar el campamento de Montelarreina. Tuve la oportunidad de hablar con la ministra hace unos días y lo que sí puedo decir es que la Junta de Castilla y León va a estar a la altura de lo que reclama, demanda y necesita Zamora, a pesar de no ser nuestra competencia, pero sí es nuestra preocupación. Es el momento de relanzar la España del interior. Recojo tu guante, querido Cipriano. Es el momento de relanzar territorios como la provincia de Zamora. Y es verdad que aquí hay proyectos, proyectos que representan toda la sociedad y proyectos que hacemos propios como los que ha explicado de Zamora 10. En las principales competencias por parte de la Junta de Castilla y León, mi gobierno impulsa proyectos de futuro, con más servicios para las personas mayores y también las personas dependientes, con nuevas tecnologías, con atención sanitaria de calidad, con escuelas abiertas, con tres chavales y conectadas en todo el mundo rural, con facilidades para adquirir o tener una vivienda para los más jóvenes, con ayudas para avanzar en la corresponsabilidad, con transporte gratuito en el mundo rural, en todos los pueblos y llevando internet, las nuevas tecnologías a todo el territorio, a todas las personas, vivan donde vivan. Es algo imprescindible para poder afrontar el siglo XXI. Por tanto, con el apoyo de la iniciativa empresarial que crea el empleo, el campo y la industria agroalimentaria están aprovechando magníficamente nuestros recursos. Cada nuevo servicio que impulsamos es, desde luego, una nueva vacuna contra la despoblación, pero hace falta la implicación de todos, hace falta la implicación de todas las administraciones. Y en ese nuevo, esa nueva apuesta que llega desde Europa con los fondos que traslada a la Unión Europea, tienen que servir para apostar por la España de interior. Los fondos europeos tienen que servir para que aquellas provincias, aquellos territorios, aquellas comunidades que más necesitamos, recibamos más dinero. No van a faltar ni proyectos, ni ideas, ni iniciativas. Y tienen que servir para mitigar la despoblación. Es algo que asola al interior de nuestro país y requiere el esfuerzo de todos y, desde luego, una apuesta clara y decidida por parte del Gobierno de España con los fondos europeos. Y, como bien se ha dicho aquí también, en Zamora, claro que hay iniciativas, claro que hay talento, claro que hay futuro, claro que tiene que haber oportunidades para las personas de esta tierra y para sus proyectos de vida. Y gracias a la Fundación Caja Rural de Zamora, hoy hemos tenido la oportunidad de comprobar en este acto que es un gran símbolo de agradecimiento y de unidad. Y que se hacen bien las cosas, se hacen muy bien las cosas en Zamora. Por eso quiero insistir una vez más en mi felicitación a los premiados, a los personales y a los colectivos, a todos aquellos que habéis hecho tanto y seguís haciendo tanto por tanta gente. Concluyo. Tenemos que seguir luchando con ahínco y con pasión por el futuro de esta tierra. Con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de Caja Rural de Zamora, lo conseguiremos. Muchas gracias. Gracias.